Bueno, el comentario que voy a hacer es el de la reunión anterior, que es el acta de la decimosegunda reunión ordinaria de esta Comisión de Cultura, en donde circulan el acta, pero en la página 7, yo tuve una participación en cual comenté que no se está sentada aquí en el ata. Entonces sí solicito a la presidencia de esta Comisión, donde tengo presente aquí lo que yo comenté, que se anexe, porque tiene que ser así, ¿no? Entra aquí la Secretaria Técnica, que no tiene la versión etnográfica, le solicito aquí lo que comenté, por lo tanto solicito que se integre. Gracias.